Este lunes, en el municipio capitalino de Villacanales, en Guatemala, un tigre atacó a su cuidador mientras lo alimentaba. El hecho tuvo lugar en una parcela de la aldea El Jocotillo, en donde Cipriano Álvarez de 55 años alimentaba a dos de al menos tres ecelinos que pertenecen a un circo ubicado en dicho municipio. ¿Qué pasó con el tigre? Pero debido a los daños en los huesos y en el tejido ocasionados por el tigre, fue imposible realizarle una cirugía para reimplantarle las extremidades. Según informó el medio local Prensa Libre, Cipriano contó a los médicos que estaba alimentando a los tigres, pero que metió demasiado las manos en la jaula y uno de ellos lo mordió. Jimmy Navarro, el director de la Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que está a cargo del caso, señaló que localizaron a tres ecelinos en este recinto que son propiedad de un circo. De acuerdo con Navarro, la víctima es papá del encargado de cuidar a los animales. Además, dijo que los propietarios del circo tienen la documentación del registro de colección, por lo que no hay problemas para tener a dichos animales. Los tigres supuestamente están en este lugar de forma provisional a la espera de irse a Belice por motivos laborales. ¡Gracias!